Muchas gracias, nosotros somos Misión AEI, Ayuda Emocional Integral, nos vemos para la próxima, si Dios quiere que haya otra próxima, con eso nosotros cerramos nuestro evento número 28, 28 si señor, gracias a Dios que nos da la oportunidad de servir, muchísimas gracias, nos vemos para la próxima, gracias.